Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa con Sazón a la Mexicana. Estamos aquí en Radio Mujer en el 1040 Amplitud Modulada para llevarte lo más sabroso de la radio. Pues nosotros vamos a comenzar saludando como siempre a los que cumplen años, a los que están festejando algún aniversario o a los que están celebrando el Día de su Santo. Pues nosotros vamos a comenzar por darte nuestros teléfonos 3122-1190-3647-1883. Son nuestros teléfonos para que te puedas comunicar con nosotros y puedas llamarnos en el momento que tú quieras. También tenemos para ustedes un ADA nacional sin costo que es 01800-727-5420 y una línea directa para Austin, Texas, que es el 512-215-4909. Si no quieren mandar mensajes por tu celular, escribe la palabra XCBB, deja un espacio, escribe tu mensaje y mándalo al 30500. Y el chat a través de la página www.radiomujer.com.mx. Bueno, pues estamos aquí precisamente para poder llevarte algo de lo que tenemos en este día. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con el siguiente consejo y luego nos vamos a lo que viene? ¿Teléfono? Comenzamos. Y te voy a decir que ayer estuve en una comida y nos dieron una cosa bien interesante. Te la paso así como una novedad para que tú la puedas hacer. Fue una comida muy, muy interesante a la que fui. Pero nos dieron como, ya sabes, primero es la entrada, luego sigue la, podía decir que es la sopa. Pero la sopa estuvo muy interesante. Un pozole. Pero no te creas que fue el pozole así tradicional tal como es, ¿no? Fue el caldito del pozole riquísimo con unos cuantos granitos nada más del maíz. Pero lo más interesante es que nos pusieron unos taquitos pequeños de codorniz. Tú no los puedes hacer de codorniz. Bueno, era una codorniz guisada muy rica. Pero tú las puedes hacer de pocho. Dos taquitos chiquitos de pollo que los pones primero en tu plato hondo. Pones el plato hondo. Pones los dos taquitos así como en cruz. Y luego con la sopa bien caliente, con un cucharón, bañas alrededor de los taquitos, bañas la, la, este, la, los taquitos. Claro está que el plato ya tenía los maicitos, ya tenía los taquitos, tenía unas hojitas, unos brotes. Pero tú a lo mejor no puedes conseguir los brotes. Puedes ponerle un poquito de rábano, así como que rayadito también para darle color. Y con eso no sabes de verdad qué bonito y qué bien se veía todo. Así es que pues eso es lo que este, lo que nosotros te estoy sugiriendo como para este día, como que vas a tener, por ejemplo, mañana una comida o vas a hacer pozole, haz pozole de más. Recuerdas que ayer con el ingeniero estábamos hablando del pozole. Bueno, haz pozole de más para que puedas hacer este tipo de comida de la que te estoy hablando. Nosotros continuamos aquí en el 1040 de amplitud modulada y nos vamos con nuestra invitada. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Marujita. ¿Y tú? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy bien también, gracias. Por la voz ya saben quién es. Sí, porque además es por lo que todo el mundo me reconoce. En cuanto me ven a hablar. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues nosotros vamos a comenzar hablando, en este día vamos a hablar de panadería. Así es. Y panadería deliciosa para el mes de las personas, las personas lindas. Sí. Porque en este mes nacemos los más lindos. Así, así tú eres octubre. Yo soy del 22, la semana que viene cumplo años. Ya, ya, ya. Entonces, pues bueno, vamos a celebrar de alguna manera, pues las fiestas de muertos. A mí el Halloween no me encanta, porque no es una tradición mexicana, pero sí las fiestas de muertos con un pan diferente. Entonces, yo pensé en una propuesta de trenzas frutales. Muy bien. ¿No? Que traen así como varios rellenos y son deliciosas. Perfecto. Pues entonces, si quieres, comenzamos con el primero. Ok. Para la base de las trenzas, llevan una masa fría, que es una base para el cepán dulce. Los ingredientes que requerimos son de tres tazas, tres cuartos a cuatro tazas. Dependiendo la humedad, es que requiera ese cuartito más de harina refinada de trigo. Si quiere usted hacer la conversión a que sea integral, utilice 50% y 50%, póngale tacita y media o dos tazas de harina integral y el resto de harina de trigo. Muy bien. Una cucharadita de sal, es súper importante, sal refinada, pero no la deje de agregar. Una taza de leche. Media taza de mantequilla. Puede utilizar margarina, puede utilizar manteca vegetal, pero el sabor delicioso se lo va a proporcionar la mantequilla. Un cuarto de taza de azúcar, de preferencia refinada, para la panificación y la repostería siempre nos da un mejor resultado. Cuatro y media cucharaditas de levadura seca. Una cucharadita tiene cinco gramos, entonces son 22 gramos y medio de levadura seca. Si utilizáramos levadura fresca, serían 44 gramos de levadura fresca. Haga su conversión, 22 gramos de levadura seca, 44 de levadura fresca. Muy bien. Media taza de agua. Y dos piezas de huevo completo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner, ya sea en la batidora o ya sea en la mesada, la harina, azúcar, sal y levadura y vamos a revolver. Aquí nos piden la receta que juntemos una taza con media. Yo le pongo las tres tazas completas, nada más reservo la última de harina. Le pongo las tres tazas completas, le pongo el azúcar, la sal, la levadura y empiezo a mezclar. Caliento la leche, pero calentar, entre comillas, nada más la voy a tibiar y le voy a agregar el agua y la mantequilla. Esto es para que la mantequilla se derrita un poquito, pero no tenga el suficiente calor como para matarme la levadura. Ojo con eso. Y poco a poco le voy a agregar esa mezcla a que se vaya haciendo una masita. Le integro los huevos y voy a batir tres minutos. Requiero que sea una masa manejable, entonces ustedes van checando si las tres cuartas partes que les queda o la taza de harina que les sobra, se la van integrando de poco a poco. Tenemos que tener una masa suave, parecida al brioche o parecida a la de las conchas y la vamos a amasar. Si es en batidora, unos quince minutos, si es a mano, aproximadamente media hora. La vamos a poner a fermentar y la vamos a poder trabajar casi de inmediato. Si usted la quiere hacer hasta el otro día, la pone en una charola donde va a crecer o en un contenedor la cubre con un lienzo húmedo de preferencia manta de cielo y la deja refrigerando toda la noche. Al otro día lo que va a hacer es sacarla al refrigerador, dejarla un poquito de fermentación calientita y trabajarla en la forma deseada. En este caso, pues ya cualquiera de las trenzas o de las roscas que vamos a hacer. Muy bien, entonces se puede elaborar un día antes, la refrigeramos, la tenemos y al otro día ya con calma empezamos a trabajar. Así es, como la danesa que se refrigera y queda súper linda. Y fíjate que hay una cosa muy importante, así no nos estamos estresando, a lo mejor tenemos un ratito en la tarde, la preparamos en nuestra masa base, la tenemos ahí refrigerada y al otro día con mucho, ahora sí que con mucho gusto empezamos a hacer ya la receta que queramos. Así es, y entonces, bueno, avanzamos con lo que es la masa y avanzamos con lo que son los rellenos, porque a mí, yo siempre les sugiero que el relleno se trabaje frío. Sí. Muchas veces por las carreras, hacen cremas pasteleras, su mermeladas y calientes lo utilizan y lastiman a las masas. Claro. Entonces luego dicen, no, no salió tu receta. Claro, no, es que no le diste el tiempo. Pues está con nosotros Adriana, nuestra chef consentida. Adriana. Por los que no adivinaron. Y ya nos está dando estas recetas que a todas ustedes les encantan. Regresamos en un momentito. Bueno, nosotros continuamos aquí en la cabina azul de Radio Mujer en tu programa Con Sazón a la Mexicana. Yo les tengo para ustedes una promoción muy bonita. Fíjate, este viernes estaremos regalando algunas mamografías cortesía de Pañuelos Radiólogos para mujeres mayores de 40 años. Importante, mujeres mayores de 40 años. Para participar, mándanos un mensaje desde tu celular con la palabra XCBB. Deja un espacio, pones tu nombre y edad y dinos si alguna vez te has realizado alguna mamografía. Nada más sí, no y ya. Mantente pendiente de la programación de Radio Mujer porque estaremos dando a conocer ganadoras a lo largo del día. Bueno, así es que tú con este tienes grandes oportunidades para ganar. Así es que entre más mensajes mandes, pues más oportunidades vas a tener para ganar. Y te puedes ganar una mamografía gratis. No sabes ir con Pañuelos. Realmente es toda una experiencia. Así es que anotarse. Ya saben, lo que tienen que hacer es XCBB. Dejas un espacio, tu nombre, edad y si alguna vez te has hecho alguna mamografía, nomás pones sí o no. Bueno, nosotros continuamos con nuestra XCBB Adriana. ¿Cómo estás, Adriánita? Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de los rellenos. Les comentaba que lo ideal es hacerlo siempre un día antes. ¿Para qué? Para que se refrigeren, para que espesen lo que tengan que espesar y no afectemos nuestra masa. El relleno que a mí más me gusta es el de piña y nuez. Para eso necesitamos la cuarta parte de la porción de su masa. Usted va a tener ya su masa fermentada y lista y la va a dividir en cuatro porciones. Para esta porción de relleno requiere esa porción de masa. Necesitamos un cuarto, un octavo de taza, perdón, de azúcar, de preferencia refinada. Si usted usa piña natural en la receta, va a aumentar esta cantidad a una taza. Media lata de piña molida con todo y un poquito de almíbar. O una piña miel de un kilo aproximadamente, digo un kilo con todo y el chuchuluco, ¿eh? No, vayan a creer que es la pura fruta. En realidad de pulpa van a utilizar aproximadamente unos 600 gramos. Y la piña miel que es la más rica de todas. Entonces, usted ya tiene su conversión de azúcar para piña en almíbar o de azúcar para piña natural. Un cuarto de taza de nuez picada puede aumentarle hasta una taza si quiere. A mí me gusta que lleve mucho fruto seco. Incluso le pongo pasitas, entonces usted decide si nada más un cuarto de taza o la aumenta lo que requiera. Media cucharada de fécula de maíz. Aquí me dice esto la receta, fue un error de dedo. Son tres cucharadas y lo rectifico para todas aquellas radioescuchas que también consultan la página. Y se suban estas recetas, son tres cucharadas de fécula de maíz. Ahí yo tuve un error. Y las van a diluir en media tacita de agua. No tiene mayor problema. Una cucharada de mantequilla. Y tres cuartos de taza de pasas uva. Pueden ser pasas blancas, pueden ser ciruelas, pasas deshuesadas. Pueden ser pasitas. Yo les sugiero que tanto la nuez como las pasitas. Las hidraten. Incluso en el almibitar o en agüita calientita antes de utilizarla en el relleno. Para la cobertura, un octavo de taza de azúcar, media cucharada de mantequilla suave y una cucharada de harina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a juntar todos los ingredientes. Vamos a engrasar una charola y a ponerle papel estrella. Yo hago los dos procedimientos para que no se me pegue tampoco la estrella. Y vamos a juntar lo que es azúcar, fécula y piña y lo vamos a poner en una cacerola a trabajar a fuego lento, moviendo constantemente. Cuando espese y empiece a tomar consistencia, vamos a agregarle la mantequilla. Esto va a romper un poco la molécula del almidón y va a permitir que se integren las nueces y las pasas previamente hidratadas. Nada más juntamos, checamos el sazón y lo reservamos. Lo vamos a guardar en un contenedor a refrigerar o por lo menos a que esté lo suficientemente frío. La masa, ya en la charola extendida, vamos a hacer un círculo. Yo lo que hago es hacer un círculo, como si fuera a preparar una pizza. Y con el dedito o con un aparatito que usted quiera, le hace un hoyito al centro. Y a ver si me doy a entender. Esto es bien padre. Y con el cortador de pizza voy a hacer como ocho marcas, como si estuviera robando la pizza, del centro hacia afuera. Pero cuando vaya a llegar a la orilla, resguarde como dos dedos. No la corte, nada más deje como esos dos dedos. Lo que va a hacer es en cada triangulito poner una porción de relleno. Va a dejar todo lo que es esa orilla, esos dos dedos, libres. Y qué va a hacer, le va a poner el relleno en todos los triangulitos. Ah, muy bien. Como si estuviera preparando una pizza. Entonces, cuando ya termine de poner el relleno, en la orilla lo va a pintar con huevo. Con huevo completo, si quiere pura clara. Y también en las puntitas. Digamos que deja dos centímetros de las puntitas y dos centímetros de la orilla. Y qué va a hacer, doblar esa punta y pegarla en la orilla. Entonces, ¿qué va haciendo? Se va viendo relleno en las orillas y va teniendo. Entonces, se ven muy bonitas y es como una rosca que yo utilizo. De hecho, yo regalo de esto en Navidad. Porque me parece delicioso. Entonces, ya cerramos todo. Pintamos muy bien con huevo. Y lo que es la cubierta, con un tenedor, nada más sableamos. Pintamos la mantequilla, el azúcar y la harina y se lo ponemos. Yo lo que hago ya después es colocarle alguna nuez completa, hidratada. Porque si no se quema, se dora demasiado. Le pongo una nuez en cada triangulito. La meto al horno aproximadamente 40 minutos, 180 grados centígrados. O a que dore y esté cocidito. Usted revise, como siempre les digo, la parte de abajo de la rosca. Si la colita ya está dorada, ya está cocido todo el pan. Y cuando salga, si no tiene mucho problema con el dulce, miel de abeja calientita. Y nada más le pone una pequeña barnizada. Es espectacular, es delicioso. Y yo les invito a que lo prueben. Y además es alta panadería. Es muy, muy rico. Muy, muy, una presentación muy bonita. Es hermosa. Entonces, yo lo que voy a hacer es, me comprometo contigo a mandarte una foto. De cómo las presento. Para que salga. Por si no, que es muy claro, que lo vean. Así es. Y otra de las cosas que les quería comentar es que para nuestros amigos de Austin, Texas, son 350 grados Fahrenheit para poder hacer esto. Así es, para poder hacer. Y nos vamos ahora con la trenza de... Manzanas. Ay, qué rica la de manzanas. Esa es buenisísima. Para esto, para la cantidad de manzanas, requerimos, aquí en la receta dice una receta de masa fría, pero yo ya lo chequeé, con media receta sale perfecto. Sale porque si no, luego es pura masa y cero relleno y no les encanta. Requerimos 3 cuartos de taza de azúcar, media cucharadita de canela. Si usted es súper fan de la canela, le puede poner más. No pasa nada. Media taza de azúcar pulverizada o impalpable o glass. Entonces, me gusta decirles todos los sinónimos porque luego ven recetarios y no lo entienden y es nada más un cambio de palabra. Cuatro tazas de manzana picada rebanada. Yo lo que hago aquí es que mezclo Granny Smith y Golden al mismo tiempo. Ah, muy bien. Entonces, tengo un tono ácido y un tono dulce en la misma preparación. Y los colores también. Así es. Si le quiere dejar la cascada, si no, no pasa nada, pero los sabores, es espectacular ese contraste. Ajá. Tres cucharadas de harina. Manzana, dos cucharadas de mantequilla y tres cucharadas de leche. Y ahí nos quedamos, Adriánita, porque nos vamos a ir a un chiquitito corte. Y regresando, continuamos con la trenza de manzana. Comuníquense con nosotros, 3122-1190-3647-1883. Volvemos en un momentito. Bueno, nosotros continuamos aquí en el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer y estamos hablando de panadería. Así es. En este momento estamos, miren, niñitas, yo les quiero comentar una cosa para todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Una cosa es la panadería y otra es la repostería. Así es, totalmente diferente. Entonces son diferentes, aunque llevan muchos ingredientes similares, pero de todos modos no confundan panadería con repostería. Así es que cuando ustedes escuchen panadería van a escuchar que estamos hablando, quizás la mayor parte de las veces estamos trabajando con levadura. Así es. Masas fermentadas, masas leudadas, a eso se refiere justamente la panadería. Y la repostería no, la repostería es más fácil, más tranquila, es más como que más relajada. Yo defino la repostería que es como trabajar con nubes, porque trabajamos con batidos a punto de turrón, masas delicadas, es como más suave, más lindo. La panadería a lo mejor sí requiere un poco más de fuerza, esfuerzo, son hermosas, pero totalmente diferentes. Pero hay una cosa, digo, no hay cosa más bonita en este mundo que la panadería. A mí me fascina la panadería. La panadería y sobre todo esa panadería que tenemos en Guadalajara, que es tan hermosa. Así es. Y que la verdad, bueno, no solamente Guadalajara, en todo nuestro mes. México, sí, o sea, la panadería mexicana a nivel mundial es espectacular. Pero nosotros vamos a continuar, ya nos diste todos los ingredientes, nos vamos a ver el procedimiento. Y me falta el tip, los rellenos normalmente en las recetas a veces no nos indica que pongamos fécula. La fécula es un espesante que va a evitar que a la hora de hornear se salgan los rellenos de las masas. En este caso les voy a pedir de favor que agreguen a la preparación tres cucharadas de fécula de maíz disueltas en media taza de agua. Siempre, cualquier relleno, inclusive una mermelada comercial, la tibian, le ponen fécula con un poco de agua, calientan. Y eso que hace el almidón a la hora de hornearse es evitar expandirse. Que se expanda exactamente. ¿Sale, vale? Exactamente, sí. Entonces ese sería el elemento que me falta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar las manzanas, el azúcar, la canela, la mantequilla a fuego a que se empiecen a cocinar. Y cuando se empiece a caramelizar vamos a agregar esa fécula que disolvimos y lo vamos a cocinar entre 5 y 7 minutos. No se vale menos porque no se va a cocinar la fécula y entonces siempre va a tener el sabor a crudo. Cuando ya está el relleno listo, yo en lo particular sí le pongo un poco de pasitas y de nueces. Se me saba la boca. Yo las consumo mucho por salud. Si no le gusta la pura manzana y es una manzana que queda tipo norteamericano que es deliciosa y va a extender. Yo lo que hago es corto la mitad de mi masa y la parto en 3. 3 partes iguales y la extiendo como si fueran tiras. Tiras. Largas aproximadamente unos 30 centímetros por unos 8 centímetros de grosor. Y pongo justo dejando igual un dedito de cabalado de margen el relleno. Y luego le pongo huevito y cierro. Como si hiciera taquitos. Usted hace sus 3 taquitos y luego junta las 3 partes de arriba como si hiciera una trenza. Las que tienen niñas ya le hicieron. Las que tienen niños van a tener que practicar hacer trenzas porque si no, no les va a salir. ¿Y qué van a hacer? A tejer justamente su trencita. Y a mí lo que me gusta es o la coloco circularmente como si fuera una corona de Adviento o hago un bastoncito si es Navidad o simplemente la trenza larga. Y a mí a veces sí me gusta hacerlo como individuales para regalar porque es muy mono que te regalen una trenza de manzana, ¿no? Ustedes ya decían lo que hagan, se me está haciendo agua en la boca y no tengo café y menos pan, pero lo que va a hacer es hacer su trenza y la va a pintar con huevo completo. Le va a extender un poco de azúcar y canela y la va a meter a hornear a 180 grados, 350 Fahrenheit por 25 o 40 minutos. Depende que dore, ya sabe, tiene que dorar la colita de la trenza y queda de verdad delicioso. Usted me va a platicar, yo lo que hago es la sirvo calientita con una bola de helado de queso o de vainilla. Un gelato de queso o helado de vainilla. Digo, bueno, si ya estamos pecando, pues pecamos bien, ¿verdad? Muy buenas tus recetas, Adriana, me gustan mucho. Son ricas. Y, este, pues ahora nos vamos con otra, nos da tiempo todavía. Nos da tiempo. Tenemos cinco minutitos, vamos a continuar, pero para llegar al segundo, al tercer corte, tenemos cinco. Ok, hay una que me gusta mucho, que es trenza del trópico. Para esta necesitamos media receta de masa básica, con esa nos alcanza perfectamente, dos cucharadas de mantequilla derretida, un cuarto de taza de nuez picada, recuerde, por favor, hidrátala en agua calientita, 200 gramos de durazno, puede utilizar de lata, la ventaja de esta trenza es que puede ser de lata, nada más, drenadito y picado. 200 gramos de mango, igual, de almíbar. Una taza de azúcar, en el caso de que usted usara fruta natural, si utiliza la fruta en almíbar, únicamente media tacita de azúcar, refinada de preferencia. Seis cucharaditas de fécula de maíz, disueltas en un cuarto de taza de agua. Si le necesita poner un poquito más de agua, no afecta para nada, simplemente que no se les vaya a hacer cemento. Y media taza de coco, del que ya viene procesado, del blanquito, que sí es dulcecito, pero no está dorado, y también lo vamos a hidratar en agüita caliente. ¿Qué vamos a hacer? Del mismo procedimiento, ponemos a calentar las frutas, el azúcar, la mantequilla, le vamos a agregar la fécula de maíz, disueltas en agua, para que se cocinen, y ya cuando se espesó, cuando ya está la consistencia, después de 7 minutos, le agregamos el coco. Yo lo que hago con estos, para darle una presentación diferente, es hago igual una tira larga, de un grosor aproximadamente de unos 10, 15 centímetros, y pongo el relleno, dejando dos dedos, dos dedos y dos dedos, de los cuatro lados. Pongo todo el relleno, lo extiendo, y lo que hago es ponerle huevito, y lo cierro, como si hiciera un mega taco. Y luego, le corto, ya sea espigas con una tijera, o con una navaja, voy cortando unas rayitas aproximadamente de unos 3 centímetros, cada tres o cuatro dedos, como si fuera un baguette. Y ya lo único que hago es darle una forma como de herradura, lo barnizo con huevo, expolvoreo un poquito de azúcar y canela, igual, mismo tiempo de hernado, 25 a 40 minutos, 180 a 350 Fahrenheit, queda deliciosa. Ah, pues muchas gracias. No, de qué marujita. Vamos a ver qué cosa anda haciendo, doña Adriana, ¿qué estás haciendo? Híjole, como loca siempre, yo insisto en guardar a la chef en el clóset, insisten en sacarme, me estoy dedicando ya el coaching de tiempo completo, pero no puedo dejar esto que es lo que más amo, lo que me ha hecho trascender durante tantos años, y pues ahí estamos, picando piedras, sigo en la tele, aquí estoy, bendito sea Dios contigo, y sigo siendo coach ya casi a tiempo completo. Muy bien, pues sí, nos da muchísimo gusto, y nos da más gusto saber que te estás realizando en tantas cosas. Estoy muy feliz, la verdad. Porque has hecho aquí, has hecho allá, has estado en Argentina, ya regresaste a México, y así andas, del tingo al tango. Así es, así es, y si Dios quiere nos vamos a Colombia antes de que se acabe el año, y si no, empezando, porque ya lo marcamos. Bueno, pues eso es lo que nos da muchísimo gusto. De todos modos, quedaste que nos vas a mandar una foto de las roscas. De las presentaciones, para que las personas que las ven en la página, las puedan clonar sin ningún problema. Y con todo cariño, si requieren algún comentario o algo, estoy a sus órdenes. Muy bien, pues ya saben. Nosotros continuamos aquí, estamos en el 1040 Amplitud Modulada, y les voy a comentar que vamos a tener una entrevista, Adriana, muy bonita, tú ya conoces. Así es. Estábamos platicando de eso. Así es. Vamos a tener, regresando del corte, vamos a tener una entrevista con la Alpina, para que ustedes sepan dónde pueden ir a comprar tantas cosas. Cada rato nos llaman aquí, oye, ¿dónde puedo ir a comprar esto? Oye, ¿dónde puedo comprar aquello? Oye, momento, ya lo vamos a decir, ya lo vamos a decir. Así es que, regresando del corte, abusaditos, porque regresamos con muchas buenas noticias para ti. Volvemos. Así es, beso. ¡Gracias!